Estás escuchando Radio Mamón ¿Estás viendo los Todo el pedo wey del huracán en che ¿Qué está pasando? No realmente No realmente dude Yo estaba guachando wey pero parece que se les Se les arruinó El pinche los ratings A las noticias wey porque parece que esa mamá Está bajando wey ya iba como Categoría a 3-2 O cuando entró ya bajó wey Que parece que todos nos hacen desmadre Pero no es como la que fue en Houston Nah wey eso estuvo cool Pero a mi parecía que Venía con mucha pinche Fuerza wey Ya ves que de volada ponen todos sus pinches videos En Facebook y en Instagram Lo único que sí leí Que no leí todo el article pero se me hizo mamón De que ¿Sabes este Rush Limbaugh? Oh yeah Super hardcore Fucking Republican o whatever Oh pinche ridículo Yeah so estaba diciendo que I guess que dijo que Oh no se crean que el huracán es un pinche hoax Que no es de verdad Y él se peló ya cuando ven el huracán también Neta Se peló el baboso El article decía Oh Rush Limbaugh Says Hurricane is a hoax Dice And then he quietly evacuates South Florida Ese güey tiene un chingo de seguidores Ah pues el güey del jale que te dije Ajá En su break Yeah se la va escuchando ahí Se va a su troca A su troca Ese es el estereotipo de los gabachos wey ¿Verdad? Su puta troca wey Porque El que escuchaba a ese cabrón Era también un pinche gabacho En un jale wey Y ese güey llegaba como Una pinche media hora O una hora antes wey Y ahí estaba wey A todo puto volumen wey Escuchando a esos pendejos wey Linches republicanos wey Pero Yeah se mira culero wey Las escenas wey Que estaba guachando En Instagram y en Facebook Ya ves que ponen en vivo en shit Y Y si se ve medio culé wey Toda la puta wey Hay cabrones que se quedaron wey Porque dijeron Ah ni madres Yo creo que se quedan más que nada Porque tienen miedo que los vayan a robar ¿Viste en Texas El güey que le puso un chingo de Floaters no sé qué en su casa A mí me lo enseñó mi brother Años atrás Apenas O apenas O sea que ya sabían que ven el huracán Ajá Y que ese güey invirtió No sé cuántos miles de dólares En unas madres que No sé si son de hule o qué chingados Pero pones como un barrier Ajá Alrededor de tu propiedad Y te protege del agua Entonces se ve mamón Porque Eh Porque hoy dice que se burlaron de él Sus vecinos Y este Y se ve así la imagen Ajá Y todas las casas madreadas Y la de él Todavía está el finche El pasto bien verde No más El perrito jugando Un poquito de agua No más Pasó Neta Pero ya güey So él ya sabía Y se puso trucha Porque me acuerdo Años atrás güey Cuando hubo uno así Que un güey Puso tierra alrededor güey Y se mira así La casa todavía en seca Obvio no Y el agua todo alrededor güey Pinches Ay los pinches gabachos Con sus troconones güey Hasta que le sacaron uso güey Porque andaban bien chingones güey Rescantando Rescantando gente Y luego los entrevistaron en CNN Y ahí Un pinche morrido Todo pecoso Ahí con las pinches manos En la bolsa güey Oh yeah Chis gabachos Chis mamados Esos güey Con sandalias No mames I saw that Eso fue lo que le puso A su casa Oh damn Y mira El pinche sacate verde güey Te digo Como que se nos es Y los vecinos güey Todos he hecho mierdas ahí Sí Damn Se burlaron de él güey Holy shit Como se burlaron de Quién De quién fue De San Pedro ¿Quién chingados fue el que hizo la Oh la canoa Pinche barco La canoa ¿O qué era? ¿Quién era? No este Yeah yeah Yo vi la movie Con este Russell Crowe ¿Pero cuál era güey? ¿Quién era? Noah Noah ¿No? Ey pero esta película Si la hicieron bien perra eh It's cool Como no Se metieron en lo que era la historia Pero le pusieron un poquito de KD Con los robots Con los gigantes y eso Yeah Los de esos de piedra Eso se miraba chingón güey Pero I don't know man Esas pinches películas ¿Sabes cuál estaba kind of cool La de Hercules Que hizo The Rock? Oh no la vi güey Yeah because Lo que estaba chido es de que So Hercules Es un pinche Dios De Grecia Whatever The point is de que Hay historias de que I don't know what the fuck Tira lightning Or he's super strong and shit Y tiene que estar cuadrado el güey Yeah Pero en la movie Like todas esas mamadas Que hace como magia La movie da una explicación De que por qué fue Like not magic But You know what I mean But it's pretty cool Damn dude En estos pinches tiempos Ya ves que tienen Las pinches Las estatuas y todo Así los güeyes Bien cuadrados en shit Puta madre Como hacían ejercicio Sus güeyes Pinche crossfit En ese tiempo Que chingados En que tipo de ejercicio Porque Like it's not natural Right Like necesitas weights So what Yeah O más que nada Pinche puro body weight O levantabas así Carretas en shit Con cagada Well Y en like En que punto De la humanidad Este Pensaron Eso está attractive Alguien que está fit You know Yeah Because yo sé que Y no sé si todavía En ciertos Partes del mundo Like Una mujer Like Gorda en shit O rancha Ajá Este Que se veía como Attractive Porque sabías que Iba a poder Darte kids I guess O cocinar Podía cocinar Podía cocinar Pan en el horno Eso no creo Quien me dijo Ya Tiene un amigo gordo Y nunca vas a tener hambre ¿Nunca vas a tener hambre? No Pues siempre están tragando Están tragando No man Estereotipo El estereotipo Fake news Fake news ¿Cómo te mantienes ese Cuervo Sin tragar? No mames Eso Minche ¿Qué chingos Estaba diciendo? No pero Estabas hablando de otra cosa Ahorita wey Antes de eso ¿De los floods? No 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 De esto mismo wey Pero Oh ok ¿En qué punto? Oh en qué punto La gente comenzó a ver Que eso es algo Atractive You know Unas chichotas Puta madre ¿Qué? Desde el tiempo De los cavernícolas ¿No wey? ¿No te acuerdas? Yo miro las putas películas Yo me vaso De las películas Porque no hay un puto libro Que un cavernícola Se puso ahí Al lado de la chimenea ¿No? A escribir Con su pinche clavo O no sé qué putas era Porque Like ok Si te pones a pensar Like Los que Pudieron estar Mamados Son los weyes Los pinches esclavos Or You know Ya los egipcios Or Alguien que estuviera trabajando Like hard Manual labor You know Si eres el patrón No vas a andar ahí sudando En las películas También No están mamados Caesar Y nadie de esos weyes Right Pero los esclavos Estaban bien fucking Flacos wey Porque no los daban de comer Estaban casi también Estaban todos desnutridos O sea En la imagen que nos dan aquí Como la de En la película de esta De A pinche Amistad wey ¿Te acuerdas de esa película? Pinche La película cruel wey No mames wey I mean fuck dude Que pinches huevos De hacer esa película wey Pero el pedo es de que En esa Película muestran Esos cabrones Y unos weyes Que están acá Muy grandulones Y todo el pedo Pero Pero una vez que Una vez que llegaron Y empezaron a trabajar De seguro Perdieron cualquier tipo De músculo Que ellos hayan tenido wey Y aparte en África wey No creas que se vean Los batos bien mamados wey Los que agarran Para actuar Y todos esos wey Son americanos wey O tú dices hoy en día Hoy en día wey Porque miras una película Esos wey Bien grandulones Pero Miras una pinche película De como The Air Up There Con Kevin Bacon Oh yeah yeah Eso en el theater wey Todos va a que un favor En el theater wey Y saliste brincando wey Así como brincaba Como food losing shit Ese wey es otro cabrón Que ha tenido Buenos papeles Y papeles para la chingada Yeah wey Pinchos Food losing shit Está esa y luego que La de Hollow Man Cuando se hace invisible wey Pinche cachondo Allá anda espiando la vida Y la de Wild Things Oh yeah Un profesor le enseñó su pene ¿En cuál wey? En la de Wild Things ¿Con quién wey? Con esta Nef Campbell Oh Él es el chota da I don't remember Algo así wey Porque también salió en otra De The River Wow O The Wild River Algo así se llama wey Ese cabrón ya tiene su historia Llama Llama Oh Y luego la de Tremors Oh Es clásica wey Pobre el otro wey Que culero no Cuando haces Haces una película con alguien Y Y ese wey despeja Y tú ahí te quedas Ahí se quedó con sus putas botas Porque el otro wey yo lo vi Pero una muy bien estúpida ¿Cuál chingados era? The Naked Gun La de Naked Gun Es algo así wey Pero Yeah Y luego el que se quedó Con el Con el pinche Trademark De Tremors wey Fue el bigotón wey El que andaba con la vieja wey El que era como El sheriff Del town De Diez personas Y también el chinito ese Que salió El chinito ese El que sale en Tremors Que se lo chingan El dueño de la licorería O la tiendita wey Ya ves que hay un único puto chino wey Él era el abuelo wey De Three Ninjas Kickback Oh Dude Y luego ¿Cómo era lo que cantaba el morrito? That's Emily That's the Emily ¿Qué decía? ¿Cómo se llamaba? Fuck Se me olvidó Punto nombre wey No pero el chiquillo Que le gustaba comer Ding Dongs O no sé qué chingadas En ese tiempo fue cuando Estaban todavía Los fake ninjas wey Como todavía no los descubría No obvio por el puto internet wey Que no Hey dude El otro día Damn dude No sé qué dije wey Que dije yo Fuck yeah I I I looked I looked that shit on Fucking YouTube Como back in the day No Years ago Pero yo dije Hold on a second Pinche YouTube ¿Cuándo salió? En pinche 2008 2009 No más atrás Más atrás wey Pero no estaba muy popular ¿Verdad? Yo me acuerdo Mi primo nos estaba enseñando En 2006 Por ahí Yo me acuerdo Cuando mi morrito estaba Chiquillo wey Que apenas estaban saliendo I mean That's fucking long time ago dude I don't know Pero eso les hicieron Super fucking rich Y todavía están sacando feria wey Let's see Porque ¿Cuándo sería el puto día Que empezó wey Que dijeron Okay let's launch this shit Como Se juntaron todos los weyes Que hicieron todo el pinche sistema wey Y Se sentaron Hicieron una fiesta Y era nomás Apretar un botón wey Para lunch Para que empiece la página Oh right right You know what I mean I mean Tuvieron que tener un party right Y tuvieron que esperar A ver que la gente se metiera Because nadie Si nadie sabe I know right Tal vez imagínate 2005 2005 Shit That was fucking close Wow Pero it's like It's hard ahora pensar Un mundo donde eso no existía Like fucking even Google Maps man Google Maps es otro pinche Cuando ibas a una parte Del pinche passenger Es el que ya abre el mapa You know what I mean Y de acuerdo que mi apa paraba Y abri el pinche mapa Y te hace ver chingón Cuando abres el mapa wey No sé Viene Indiana Jones wey Así con tu pinche cachuchita wey Que te pega el sol Porque cuando miras El puto mapa wey Estás haciendo algo Estás usando tu cerebro wey Para Para tratar de Averiguar donde chingados andas Y a donde vas wey Para llegar a tu destination Si wey Y ahora ya en día Es como nomás pones el pinche Ni siquiera pones Toda la puta address wey Para que veas wey Apenas vas poniéndole Y luego se escribe por ti Como Holy shit Nomás la pachurras wey Es como cuando le preguntas a alguien Hey O por ejemplo No has estado en la situación Donde tienes que dar tu número Y me dice Te va a la onda Porque normalmente Cuando putas O le das el número a alguien No te acuerdas de su pinche número Nomás Oh shit Pues déjalo chequeo Y nomás buscas el nombre wey Y luego se lo mandas Yeah wey Estamos bien pinche flojos Hoy en día wey A vale madre Pero bien chingones Para compartir putos videos wey Ahorita el que El que estaba viendo Este es un wey Está como en la azotea O en el balcón wey Y se ve toda la carretera wey Así llena de agua Nomás pasando el agua Los árboles así de No cayéndose Pero bien doblados wey Y como que Está cayendo granizo wey Se ven pinches pedazos de Bien culé wey Y dije yo Fuck that Porque creo que Miré un video wey En la playa wey Donde cayeron un chingo de No sé si lo miraste wey Que cayó un chingo Pinches pedazotes así wey De un día para otro De un día para otro De un ratito wey Estaban todos acostados En la playa wey Yeah Y nomás se miró como que Se nubló o no sé wey Y empezaron unos pedazotes Pa 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 Que su madre Fuck dude El eclipse wey ¿Crees que el eclipse fue? ¿Ah? Te noquea una de esas chingaderas Que caen en la cabeza Esa chingadera Te tumba un diente wey Pero wey Esa mamada Que no fue Ahora que Que cambió lo de No cambió Sino lo del eclipse wey No habrá pasado algo wey Que se Sabe Porque Amen Pasaron unos huracanes Y luego el temblor And shit right Lo del temblor Estaba medio loco wey Porque no sé si miraste Esa imagen wey Donde Un wey está grabando A lo lejos wey Así que en la oscuridad wey Y se mira Toda la ciudad wey Y al fondo wey Se ven las luces así Y dicen que son Las pinches placas Que están así Fucking grinding And shit Las luces Yeah ¿No miraste ese video? Like sparks Nah wey Se ven como Yo pensé que eran Como rayos wey No rayos Así como thunder wey Right Pero ¿Cómo las placas Se van a ver? ¿Están bien abajo que no? I don't know Es lo que el vato Está diciendo De la explicación Que digo Ey dude Yo nomás Escuché placas Y lo dije Pero Supuestamente wey Crea Crea pinches Como sparks And shit Yeah wey So No sé wey Pero se mira bien No lo miraste wey Se ve culé wey Está en youtube wey Um Pinche Pinche Ocho punto ¿Qué fue? Ocho punto dos Uno o dos ¿Hubo un chingo De destrucción wey O no? Yeah No seguí muchas luces Pero Lo último que vi Treinta y tantos muertos Pero no sé Si ya fueron más Damn dude Aquí si nos va a llevar La chingada En la bahía wey Temblor de México En el ochenta y cinco Dos mil dieciséis Puta madre Había de un chingo Que su madre Temblor de México Luces Mira wey Yeah wey Se mira Extrañas luces En el cielo Durante El sismo En México wey Mira wey Si se ve medio weird dude Te lo voy a mandar wey Páguelo Si wey Se mira Así como si estuviera Una tormenta wey O algo wey Y Si te saca de onda wey El día de ayer Jueves siete de septiembre Del año dos mil diecisiete Ocurrió un fuerte sismo En México De ocho punto dos grados En escala Richter Con epicentro En Chiapas Cerca de cincuenta millones De personas Lo sintieron Y lamentablemente Treinta y dos Perdieron la vida Apenas Nomás treinta y dos llevan Enseguida Todos se mantuvieron alerta De una posible réplica De más de siete grados Pero a diferencia De esto Observaron algo Muy extraño Que ha estado Generando mucha polémica A través de internet Si wey Las luces Habla wey Te hacen un podcast ¿Estás viéndolo? Yeah wey Este wey puso fotos No mames Pon el video wey Que se trató De una tormenta eléctrica Pero no era eso Ya que En ningún momento Se llegó a ver Algún relámpago Definido Ni se escuchó Estruendo alguno No pues Esto está el video wey Um Creo que abajo Está el video wey Por ahí Um Ah no mames De verdad Ponen esos pinches Efectos especiales wey Para mandárselos a Mausan Apúrale wey Mira ahí está el pinche video wey Oye está en el minuto En el minuto dos Dos diez wey Ponle dos diez Mira son los que están grabando Estos weyes Ah claro Es la La cosa solar Ah esa pinche luz Que se ve allá Que es un avión ¿O qué? Vámonos rápido No mames wey Habla Yeah wey Si Se ven pinche Machín wey Pinche Mausan No habrá Puesto un video Mausan Explicando esto Porque Esto Ya Esto ya cae en la categoría De algo extraño ¿No? Yeah Yeah Alguien más lo tiene que investigar No Mausan No Hey wey ¿Sabes que El video que te mandé Si lo miraste? Oh el de la seguridad Secure Team Oh El de Secure Team Se vio en la madre wey Es que como que ese wey La voz No le queda A su pinche estilo de vida No le Dude no le quedan Esas putas cejas wey Que tiene Oh yeah Holy shit Pinche El de Secure Team Es el wey Que pone un chingo De videos De ovnis Está en youtube Ahí si lo quieren chequear A él le mandan videos De grabaciones Y mamada y media wey Um Tuve un accidente El wey Creo que tiene una motocicleta Y se partió su madre Oh shit Hay un video que En el momento que El temblor Ese wey se pela Dizámonos Están las noticias Oh están las noticias Y se peló Si Mira No pues que Como se mueve la pinche cámara No mames wey Ah me viste el puto teléfono wey No Bitch Es el fake Pinche No wey Hay uno que si se mira Se mira bien culero El ángel de la independencia wey Se mueve bien gacho wey Está izquierda o derecha wey Bien machín wey No nos va a llevar la chingada wey Supuestamente O tu casa está en la En la falla de San Andrés No No de Hayward De Hayward Lo de mis parents Oh damn Pues va La línea no es de que Oh que mide una pulgada De ancho No Esa mamada Casi agarra todo lo que es Hayward wey O más wey Te estás hablando de algo ya Masivo wey Fuck No me va a llevar la chingada Que really si estás en la raya O estás a 5 millas Te va a llevar la chingada Like You know Y si estás en el pinche freeway wey Y empiezas a temblar wey I mean Pierdes control wey O Well no sé Because yo sé que Bueno sabes o no sabes You caught that Ajá You're looking at it As soon as I said it I saw Pero yo sé que Una vez Cuando estaba yo trabajando en Ferex Tembló right No fue mucho Pero siempre sí se sintió Y le pregunté a mi co-worker Que si You know What the fuck Y me dijo Oh no Dijo es que I was driving Cuando tembló Dijo No sentí nada You know Que si va El carro se va moviendo already Solo que vayas en Si estás parado Dude Una Y ni sé que chingados Haces Si es la de los taxis I don't know Una señora que conoce Mis sisters Mis parents En el 89 Su hermana fue la que ¿Te acuerdas el bridge? Que es en El Bay Bridge O whatever Que se cayó el pedazo Su hermana fue la que Se quedó trapped right there Sobrevivió No No mames It's like Le mochó las piernas Or some shit No mames Yeah Ella se cayó en el Or she was under I guess I don't know What the fuck What are the odds Que vas a estar ahí En ese momento Fuck that Cuando esa mierda Una vez que te aplasta Las piernas A mí estás vivo Todavía Se desangró yo creo Fuck que muerte Bueno Realmente como cuando Cuando tocamos En la Ahí en la En la yarda En la 102 Wey en Oakland Uno de los morros Wey que estaba ahí Wey sale en el video Wey que se accidentó Wey fue a ver al puto Tri Wey a Sacramento Wey Solo wey Se accidentó No sé si te dijo Mi carnala Wey Años atrás Wey años atrás ¿No fue el que le hicimos El show? No wey Fue otro Fue otro wey Y era un amigo de ella De la escuela No sé wey El pedo es de que Chocó wey Y el puto Se aplastó como acordeón En el carro wey Que Que el volante wey Se le encajó En el estómago wey Tan fuerte fue wey Yeah O sea le penetró wey Se aplastó Y machín wey Y dije fuck Dude Que pinche muerte esa wey ¿Me imaginas wey? Y esa de De quedarse aplastado wey Fuck Es lo que yo le sacaba wey Yo le pisaba wey Cuando iba cruzando uno El Bay Bridge Fuck Dejame salgo de este puto puente Cuando hay tráfico wey Y luego tú está Volteas wey Y nomás pasan Se oyen los trailers Que se suma de arriba wey Esa mierda está vieja wey O sea sea como sea wey Todo se va a acabar Sí wey pero esa mierda parece que Son puros pedazos wey Y luego usaron lo más Lo más barato supuestamente wey The Chinese Yeah Bueno Yo trabajaba con un wey que Un soldador Que trabajó en el bridge Cuando Las reparaciones Después del terremoto Para Y lo que él me dijo Fue de que Ese pedazo que se cayó Dice lo diseñan así Para que se caiga Because Dice Le quitas Es como una cadena Right Y le quitas la tension A todo el puente Para que no Se mueva tanto Ahí ya lo cortas Right Y ya no es la misma Vibrations And shit Eso me dijo ese wey Ahí sacrifican entonces Pero no le dicen Al público wey Holy shit Eso está culero wey Pero Ah man Es um No se puede prevenir wey Well yeah It's like He estado hablando con un wey Un visitor actually At work Oh porque estábamos Parados By the elevator Y nomás para hacer la plática Le dije Check it out Se ve así El parking lot Y luego las casas Que están al otro lado Del fence O sea hace unos meses Se está haciendo un chingo De viento Y una rama De un árbol Que estaba En el lado del parking lot Se quebró Y le tumbó el fence Y le hizo un hoyo Al techo De la casa Right Yeah Y le está diciendo El señor Mira Apenas lo están arreglando Y hace dos meses De eso Right Nomás tenían un tarp Y me dice Oh wow Si te imaginas Porque fue en la noche Like que pinche susto Despertarte con eso Y luego me dice ese wey Que cuando se movió I don't know where the fuck Eso no importa Que Un cabrón De 22 años Se iba manejando Su sports car Y que iba en putiza Por la calle esa Uff Y que se No sé si fue un telephone pole A lo mejor una branch De un árbol también Se cayó Encima de ese cabrón Like lo aplastó No mames En ese pinche momento Y es lo que está diciendo What are the odds Que ese día Ese cabrón Iba a manejar Por esa calle A esa velocidad Perfecta Pa' que le cayera El pinche El tree branch Encima You know Yeah Damn It was meant to be Como dicen Yeah Yeah dude Porque el otro día Iba A un hospital wey Y Pinche Ah Y una pinche Una morra wey Hella fucking beautiful wey Tatuada llena de tatuajes wey Pero los tatuajes Me dijiste Yeah dude Che asiática Y pelo güerillo Y todo el pedo wey Y Siempre me la encuentro wey Por alguna razón wey Siempre me la encuentro Cuando ya me voy Ella viene Porque saca sangre wey Right Y la saludas Aunque sea wey Yeah So Siempre me la encuentro wey Y Ya son momentos que Le sacas plática Lo que sea no Y el pedo es de que Esta vez wey Yo di Me cruzó por la mente wey Me cruzó por la mente Y dije Oh shit a ver si me encuentro esta morra No otra vez Siempre Por alguna razón Siempre nos encontramos en el pasillo ahí wey Ella viene y yo ya me voy Y Y el pedo es de que Iba a Se abren las puertas Y luego le voy a la derecha Y ahí es donde me la encuentro wey So Antes de que abriera la puerta wey Traía mi charger wey Del teléfono en la mano wey So Me paré un segundo wey Y abrí la 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 como se dice La pinche La bolsa La bolsa La mochila wey Y metí el charger wey La cerré y me puse la mochila Y seguí caminando wey Y abrí la puerta wey Y cuando abrí la puerta Ella dio la vuelta a la derecha wey Y dije Oh shit Dije What Y yo dije Oh It was not meant to be wey That's fucking bullshit That was for the charger You fucker Eso hubiera podido hacer un palo No sé Hey Could have been No lo que sabes wey Pero Yeah dude Es como Nomás fíjate Paré en ese segundo wey Y ya no pasó wey Dije Oh shit I mean Puedes usar un montón de cosas No Que puedes decir Oh esto I mean Fuck No It's heavy force it Yeah right Oh what are you saying Que No no O sea como si te pones Que algo que no hizo que cruzaran Yeah Porque en realidad wey Es como Por ejemplo Te pones a pensar ciertas cosas Que ha pasado en tu vida No Y dices Oh shit Maybe si hubiera ido más rápido Maybe si hubiera más lento You know what I mean So Casi todo machea wey Si tú le empiezas a agregar Well yeah Es lo que estamos hablando Que el hubiera no existe Yeah Por eso It's like Ok Que eso yo siempre he pensado Desde que era niño Como en un partido de fútbol Ajá Right Vas perdiendo tu equipo 2-0 Y al final meten un gol Y antes de eso Fallaron un penal Y dices Fuck Si hubiera metido ese penal 2-2 Pero Si hubiera metido ese penal Las cosas hubieran cambiado Right No se hubiera dado tal vez Ese segundo gol Así como se dio You know Yeah Así es cierto Porque no No puedes No puedes No se puede simplemente No No tiene ni caso wey No Porque por ejemplo Estaba con esta Estaba con una ruca wey En el jale wey Y la ruca le hace Porque hay una co-worker Que es bien Fucking She's a fucking Hater dude I mean Damn Nadie la quiere wey Habla mierdas de todos wey Tu le dices algo feliz de tu vida Y trata de apagarte wey Oh yeah You know what I mean So es como Fuck this bitch So el pedo es de que me estaba diciendo Una morra Oh es que me dijo esto Y aquello Que Que iba a ser que me corrieran Bien mala Me dice la morra Le digo Well Vieja Déjala You know Está infeliz And shit Y luego me dice Imagínate Y dice que Porque tiene estudio Y todo el pedo ¿No? Y dice Imagínate que fuera nuestra manager Y le digo Well Si fuera nuestra manager No tuvieras actitud Hubiera sido completamente otro escenario O sea Ni siquiera habías estado En esta conversación conmigo Right Y no a mi como No tiene caso en shit You know Porque No tiene caso en shit Yeah No no It's like It's como Like You know Si tienes Papás culeros Right Y tú llegas a ser Un I don't know Lo que quieras Un pinche doctor Y luego Conoces a alguien Que tiene Papás que fueron Bien chidos Y dice Oh man Si hubiera tenido Tus papás en shit Tal vez Like No bitch Because todo eso Causó tal vez Tu Yeah You know No es de que Oh Si hubiera tenido Papás así Yeah Acá Right Because eso Este Cambia tu manera de ser You know Tus surroundings Yeah Tus pinches experiencias En shit Que ultimately Eres esa persona Because of that You know Yep Por eso si es cierto Muchas veces Dices Muchos Ah fuck Ojalá que nunca hubiera Hecho eso Wow cabrón Mejor no digas eso En shit Yo por eso digo Yo no me arrepiento De nada Porque You know You build it up A lo que eres Ahora Well yeah ¿A qué chingas Le estaba diciendo Ah El pinche cristiano Del trabajo Ese güey no Los cristianos Se me dan la madre Mi brother I don't know Pero le estaba diciendo Ok yeah Todos nos hemos hecho Pendejadas Este En our lives Pero like En este momento Tú Like Te ves Y Y te sientes Like Oh shit Like yo me respeto Because like O sea You like the person Que eres Then No importa Todo eso Que hiciste Before O lo que no Hiciste You know What I mean Because si estás A gusto Con quien eres Tú mismo Like Fuck it You know What I mean He says Fuck it I'm a badass Person Or yo llegué Whatever You know No tiene caso Ser like I don't know Si te había dicho Right So en el hospital Está Yo no conozco A la señora Pero son Una pareja Y los dos Son doctores Oh shit Y el hijo También es doctor Y ahí trabaja Y el señor Bien buena onda Oh shit El señor El doctor Like Ya está viejo Pero tiene El pelo largo En shit En chicolita De la cara Barbosa Oh yeah yeah Y el hijo Se ve como que Fuck Como le ves la cara De que no Quiere estar ahí Right O sea es un doctor Right Tú puedes pensar Like oh wow You succeeded in life You know Eres un doctor Y llegaste a algo You know Una good career Whatever Pero que chingados Le sirve If he hates it No quiere estar ahí You know Es like Porque sus papás Fueron tal vez Le enseñaron el camino Y you know Blah 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 O no sé Si los forzaron Pero el papá Bien buena onda Y él está feliz Pero el hijo Siendo también doctor Se le ve en la cara Like he doesn't want to Yeah You know That's fucked up dude Porque pinche Ese wey se sintió Más que nada Como This is something I have to do Porque estos dos Weyes son doctores En shit You know Y obviamente No Por si lo de college Right Like yeah Ideally todos Queremos que los kids Vayan a college Ten algo But No si no quiere You know what I mean It's like Si le gusta Tal vez Something else Que no necesita College Tal vez Si tiene Creativity Que se la quiere Rifar Y que fuck it Like por decir Música Yeah Fuck it Que se la Rife Right Like no Like tú puedes Abrirle puertas Or like Guide her Que vea todas las Opportunities que tiene Yeah Pero no esforzar A alguien A tomar un career Because Tú quisiste hacerlo O porque tú Piensas O tienes miedo De que Le esté batallando Por el dinero Or whatever En un futuro You know Yeah Así es cierto wey Pero la cosa es de que Muchas veces wey Cuando están bien perdidos Wey Como morros Que no saben Ni que putas Quieren hacer wey You know what I mean Como Like what the fuck I mean Yo Yo desde Yo desde que me acuerdo Que empecé a hacer música Wey Y estar en esta Mamada wey Haciendo chingaderas Así wey You know what I mean Pero es como Como Traté desde Desde un principio wey Lo he estado tratando En shit Y obviamente No full time Pero empiezas a A tener responsabilidades En shit Y Empiezas a conocer La vagina Y Empiezas a Fucking A tener Tantas pinches chingaderas Wey Distracciones Distracciones wey Que muchas veces Lo dejas al lado wey Pero la cosa es Mantener Todo lo que está Lo que te gusta hacer wey Y en el proceso En lo que vas viviendo La puta vida wey Vas creciendo Y Desarrollando Una pinche experiencia wey En lo que es la vida wey Y en lo que tú En lo que te gusta hacer Aunque lo hagas Poquito a poquito wey Y ya después Llegas a un punto wey Donde ese poquito a poquito Ya creció tanto wey Que te puedes enfocar en shit Y tratar de hacer Algo más grande wey Like nunca abandonarlo Yeah nunca abandonarlo wey Porque es como todo wey Es como si Es como les digo en shit Fuck dude Ahí manténla Es como si tienes un botecito ahí Para la alcancía en shit No quiere decir que Vas a meterle de cien dólares Y todo Pero métele Que un dólar Que cincuenta centavos De vez en cuando en shit Esa mierda se va a ir acumulando En los años Yeah You know what I mean Es lo que estábamos hablando En el otro parque Sí wey Es que es lo que te gusta hacer Yeah Like aunque no sea tu profesión Siempre mantenerlo right Sí wey Eso es lo más chingón Que no te vuelvas loco Yeah Porque hay mucha gente así right De que Fuck Yo quise hacer esto Y no lo hice right Yeah Like oh shit Hey cabrón Oye ya estás bien viejo Que ya te vas a morir Mañana No a qué hora te mueres wey Porque Dude una de las cosas Más chingonas ever Que he visto en mi life Una vez estábamos Probable estábamos stoned Ajá Estaba con mi cousin Y le estaba diciendo Estábamos hablando Pendejas así right Like no Pues yo quería ser luchador En shit En la chingada right Y él no Yo quería ser No sé qué chingados Quería ser él right Y le dije a mi tío Estaba viendo la tele Mi tío como que ya Se estaba enfadando De esta pinche plática De marihuana De marihuana ¿Él no estaba? No pues mi tío Estaba viendo la tele No más estábamos Yo y mi primo Estábamos O sea que él estaba Entre los dos Estábamos y no Y estábamos hablando Y le dije Usted tío ¿Qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer? Dice ¿Cómo que? ¿Qué quise ser? Pero me volteó a ver Y le dice a mi cousin Que qué te hubiera gustado Hacer en la vida Y dice Todo lo que yo quise hacer En mi vida lo hice Y dice Oh shit Oh you know I mean high ¿Qué dices? No pero And then I thought Like you know Conociendo su story Mi tío Sí es cierto Él anduvo por donde quiera Right Conocía un chingo de lugares Y you know Andaba de cabrón Probably I don't know Right Pero like Él siempre Cuando contaba stories De su life Se veía como que Él se divirtió Yeah So Fuck yeah Good lesson ¿Verdad? Y bien high Bien ilustrados Una vez nos quedamos Oh shit Bien stuck Estábamos en el cuarto Y estaba mi tío Los mismos El mismo crew Y estábamos viendo Hay un canal Que no sabía yo Que existía Hasta que ese día Estaba Stone ¿Quién lo puso? Nomás estábamos Splitpenchanos Y es un canal Split screen Right So hay como cuatro cámaras Y una es Este El puente de San Mateo El pinche ¿Cuál es el El otro Que está un poquito Más para allá ¿San Rafael? No, no Dumbarton Oh Dumbarton Ok Dumbarton Y el Golden Gate Whatever Yeah Y es un pinche canal Que nomás Es una cámara fija En cuatro puentes Diferentes No mames Y porque estábamos bien Y todos nos quedábamos Hell no stuck We Y like Al rato noté Que mi tío Se nos quedaba viendo Como estos ¿Sabes qué? Porque estábamos Platicando así como ¿No sabía que andaba Bien arriba? Yo creo que sí A mí Ya notaba algo ¿No? Yeah Que digo ¿Por qué no gritan Que viva el rock? No ¿Sabes? Estaba escribiendo Y No Sí sabía Una vez Estábamos Outside lighting Y este Y había Pues está la screen door Y estábamos Y mi cousin Y mi cousin Tenía el joint Y le estaba dando Y yo vi que se paró Mi tío Pero ya no hubo tiempo De decirle Ey guáchale Y está parado mi tío Así en la puerta Viéndonos Y ese güey No güey La chingada Estaba pegándole Y voltea Y dice Ey Dice Papá A ver siéntate Y luego Nomás se da la vuelta A mi tío Y se va Y luego le dice A mi cousin Para no otra vez Haz más ruido Cuando te levantes No mames Eso no Y luego una vez Después de eso Meses después So mi tío Y no podía tomar agua Y le dice Tu tío El que estaba ahí ¿No? Y se estaban peleando Él y mi cousin Y le dice Ya dije Que no andas tomando agua En el baño O whatever Dice No tomo agua Y dice ¿Cómo no? ¿Y por qué cuando sales del baño Vienes con la pinche piocha Y tu camisa bien mojada? Y le dice Mi tío ¿Y por qué tú Siempre que vas afuera Empiezas a toser? Bien observados los dos Ese es tu primo Que se rascaba Con el cachetino Cerro de los pies Ese güey Chimpe de atleta O qué Oh Es un poco divertido ¿Y un poco de ese güey? En L.A. Sí Hace rato que no ¿Se llevó el perro o no? ¿Ya no ha venido el güey o qué? Mucho de un año probablemente ¿De verdad? Cuando venga te lo traes güey Somos un pinche podcast güey Se va a paniquear ¿Eda güey? Si está en el No Ya tenemos al yeyo también Para que haga las voces Oh yeah Oh yeah Yo invito a Márquez ¿A Márquez? Oh yeah Oh fuck yeah ¿Cuándo viene? ¿No viene para acá este güey casi o qué? Raro Es raro el güey Es que como no tiene dos días off seguidos Es un pinche pedo eso güey Creo que le dan un fin de semana al mes Pero pues si no También tiene sus cosas que hacer Yeah Damn está cabrón güey Cuando no te los dan seguidos güey Fuck Te sientes como que ni siquiera descansaste güey Yo lo que me pegué gordo Trabajaba por decir El viernes Trabajaba Graveyard Entraba como a las 10 de la noche Y salía en la mañana A las 6 y media Y luego me daban el sábado off Pero el domingo regresaba en la mañana A las 6 y media You know Yeah Es like no tienes el día Ah porque acabas de trabajar Sales en la mañana Bullshit Fuck that Si güey porque Está pelada Pero eso la El pinche hospital es Fucking weird man It's fucking weird que Como estas adentro El hospital hay un chingo de empleados güey So Ahí como que tienes La oportunidad de conocer El tipo de personas que Miras normalmente en la calle güey Pero nunca podrás como Conversar con ellos and shit Right Right Pero A la vez te Te hace ver como It's not that fucking hard To start a conversation güey Con gente güey No Te enseñas güey Verdad Porque Eres como Too cool güey Not too cool Pero como Es muy fácil Simplemente ser nice Yeah ¿Verdad? Y Pero Fuck dude Pero la pinche gente es como que Hay gente mamona A todos Yeah güey Pon una puta barda como que I don't fucking know dude Back to eso It's like Es seguro que tú lo has visto Las enfermeras Yeah ¿Cuántas de ellas se metieron Ví que saben que paga La pura feria Eso Fuck yeah Pero tan bien amargadas Yeah Siempre quejándose Y del overtime Y yo escuché Que cuando Estaba negociando Los contratos Like Un pinche sale gata Es hardcore Las enfermeras No sé si quieren más dinero Que chingados quieren Pero que like Se gritan Este Cuando tienen las cuentas De la unión Que se ponen bien agresivos Sacan una feria Las cabronas No más no les gusta Limpiar el trasero De los pacientes No pero esos son Las CNAs Yeah No sé ni las enfermeras Lo hacen Esos son las CNAs Damn Eso es peor que nada Limpiar el pinche Eso es fucked up Como me dice el pinche Un Un hindú Ah tú Este pinche hindú Con el que estoy Haciendo El que me está enseñando Al hospital Y todo el pedo Habla bien Pero bien Amable Como Las morras Casi le quieren dar Un abrazo De lo tan bueno Que se escuche Quisiera ver Que pornografía No wey Y chingado Cuando agarró Confianza conmigo Habló bien No quiero Pero That's what's up Así como Oh Doc Pero wey Cuando llegamos Porque tuvimos Que recoger Unos pinches instrumentos Y Y luego le hace El vato Hi ladies Así Y se agarra Las pinches manos Así Como si fuera El papa Que va a rezar Y dice Hi ladies I'm sorry I'm sorry to interrupt you Si bien Viene acá Y las morras Bien atentas Wey Y dije Oh That's very nice Of you A las pinches viejas Y luego Y luego me dice Oh I have a new Employee Y eso Acá Y dije Damn dude Y dije Damn Este wey Se las ganó Con esto You know Y ya después Cuando acabamos Vamos caminando Lo más culero Wey Me topé Con una pinche paisana Wey Creo que la única paisana Que está en ese pinche building Ahí que fuimos Wey Y Abrí la puerta Wey Iba yo de salida Wey Hacia lobby And shit Y Y ahí iba entrando Obvio Cuando tú vas de salida Tú te mueves a la chingada Right Esa es La ley de la vida Wey Sales de un elevador Tú te mueves Wey Porque la gente va a salir Y Vas a creer que esa cabrona Se quedó enfrente de mi Wey Nomás no se movió Wey Y yo Yo me quedé What the fuck Y se me quedó viendo así como que Me dio una pinche cara Bien a mamona wey Y luego le digo Excuse me Así Y luego ya se movió no Y luego Seguimos caminando Y luego cuando salimos afuera wey Y le digo Volteé Se llama Nesh wey Y le digo You saw that Nesh Y así Yeah That's fucked up Así I saw that man That's fucked up Así me empiezan a decir wey Y dije Damn What the fuck Is our problem Empezó a hablar así wey Y dije Damn Este wey Que le pasó Y le salió lo bueno A onda No hubo lo bueno Con las hinchas viejas No Pero eso es parte del show Wey He's like What the fuck Nunca hablas así ¿Por qué chingado Estás hablando así On the phone You know Es otro mundo wey El puto hospital wey Fuck no dude It's cool wey I like it dude Pinche I don't know Mucha muerte ¿Ah? Mucha muerte Oh dude Eso de los cadáveres wey En la morgue wey Ah that's a fucking trip A ver si no nos corren A la chingada Bueno no dices nombres Right? No No te pueden correr wey Right? Yeah Heck no 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 te pueden correr wey Porque no estás violando Ni una pinche ley It's not a HIPA violation So it's cool Um Yeah No puedes hablar de eso Pero Porque había escuchado Personas que han corrido Pero realmente Tienes que meterles el Tienes que ponerles el dedo Bien hardcore wey De a tiro wey Pero Fuck Pinche radio mambo Van a estar escuchando Ahí en el En el En el pinche hospital En shit Oh fuck that Um ¿Miraste las peleas De este fin de semana wey? Pinche El chocolatito En shit Puta madre Vario madre Y algo wey Mentalmente Es que todavía no estaba No déjate de eso wey Con el que peleó wey Puta madre wey Ese wey estaba bien sólido wey Como que ese wey Le pega las palmas wey Con las piernas wey La idea De a pinche Era otro puto mundo Estuvieron buenas las peleas Las tres Yo no la miré esa wey No Primero peleó Que Te acuerdas Yo no sé si fue el 2015 A finales A lo mejor hasta el año pasado Este El chocolatito Peleó con un Un wey que se llama Cuadras Oh yeah Y se le dieron al chocolatito Pero parece Ah parece que aquel wey Le ganó El paisano da Yeah So él peleó con este El Estrada Y se estaba andando Y se estaba andando ¿Quién era la estrada wey? El este ¿Cómo chingados se llama? ¿Cómo se llama ese wey? Juan Francisco You've seen them You've seen them fight Fucking badass kid Oh yeah Oh está bien buena esa pelea wey Tengo que mirarla wey Las tengo grabadas wey Esa y luego la otra Es un cabrón Japonés o tailandés No sé qué chingados Y Está chiquillo Like 22 23 Pero Y pega super hard Es wey peleó también Y todos O sea todos son del mismo peso Las tres peleas O sea que puros weyes Que se van a enfrentar Oh so ¿Quién ganó del cuadras Y el otro? El Estrada Por un point Porque lo tumbó Oh no shit Estaba de pareja Yeah So El Estrada Lo más seguro es que va Con el pinche tailandés Tailandés ¿Es tailandés? I don't know dude El que le ganó el chocolatito Yeah pero ese wey Se ve sólido wey Y pega duro wey I mean yo lo miré al chocolatito Y dije ese wey No mames wey Tu cuerpo no No ¿Cómo dice? No No va a respaldar wey Lo que tú quieres Tu intención de boxeo wey Con este cabrón wey Yo creo Este Que tal vez está peleando Un peso más arriba El chocolatito Como que empezó a subir Para buscar peleas más acá Si porque quería más feria wey Si Porque pesaba 108 No sé que chingados Una mamada No mames wey Y cuando cagaba 105 Holy shit No mames wey Pinche vato Pues quieres puto Pinche peso pluma wey ¿O qué? Pues eso fue 115 maybe ¿Cuál es el peso más bajo wey? ¿Qué hay? 105 ¿Qué es pinche peso hueso? ¿Qué chingados wey? No mames 105 pinche de modelo Pinches enanitos wey ¿Cuánto miden 5? Ah pues son los que se dan más chido Porque como tiran putazos Sí Es de cuantos pinches hormiguitas wey Pero no les dan el mismo respeto wey Cuál es esta culero wey Es como que Como te gusta ver wey Que peleen en shit Pero no No les das ese respeto wey Como guerreros en shit No es que no hay ese mismo Por decir Un heavyweight Porque sabes que cualquier cabrón Mata a otro con un pinche putazo O más bien Tú sabes que te pueden partir tu madre Ese es el morbo Yeah Quieres ver violencia Sí wey Que se lastimen pues Yeah porque Cuando estaba hablando con un wey Me dice Ya está mayor wey Y me dice Le pregunté Hey miras a MMA en shit O que va a haber UFC hoy Porque peleó la esta La brasileña La Núñez con otra wey Oh ya pasó Yeah fue ayer wey No mames wey Se la dieron a la Núñez wey La pinche Valentina Una vez de un perra wey ¿Ya la había ganado antes? Ah Había peleado wey Y estuvo No sé si perdió wey La Valentina wey Pero estuvo bien cerrada wey Y esta vez La neta siga No wey Nomás que se la dieron a la Núñez wey Porque Es que Núñez tiene más mercado wey Es que como se puteó a esta Rwanda Déjate Sí wey Tiene nombre de eso O aparte de eso tiene La lesbiana Sí wey Aparte de eso Es brasileña wey O sea que en Brasil ya la conoce Porque fue la que se tumbó a Rwanda So hay un mercado más grande wey Y disponible para poder sacarle feria wey Que esta morra que Es bailarina Porque ahí se agarra bailando como pinche bailarina Al final Dije no hagas eso Y Y aparte no sé que puto país es wey Para que veas Polania Es de Poland o Eso es Ese es el punto wey No tiene un mercado wey Que la pueda Levantar wey Para que el UFC haga buena feria Porque parece que El pinche Dana wey Ya no es propietario Solo Como que vendió Wey ya la vendieron Y él se quedó como president Sí wey Yo no sé quién eran los dueños Before Unos brasileños maybe I don't know Pero Ese wey es el mero mero wey Pero vendió wey Pero todavía se quedó un percentage Sí a huevo Y esa es la cosa wey De que Ya ahora ya están buscando El interés wey Del business wey Y Pues la verdad wey No le fallaron wey Con la Núñez Van a sacar más feria wey Pero quién chingados Pero es que quieren ver ¿Sabes qué? Quieren ver a Núñez Con Holly wey Holly iba a pelear Querían que iba Pensaban No sé si iba a pelear o no Con esta pinche Con la Cyborg Estaban hablando wey De eso Oh yeah 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 No sé si se va a hacer o no wey Yo he escuchado pelea como hace un año Sí wey Esa sería una buena pelea wey Pero También sería una buena pelea Que pelea con la Núñez Pero yo creo que le gana Hasta Núñez wey Ah Los putazos no le va a No le va a ganar esta Pinche No le gana hasta la Holmes Le gana a Núñez wey Por las pinches piernas Pues sí porque Se mueve Se mueve bien wey Y luego es más boxeadora Ah Porque la Valentina le No mames Le partió su madre I mean Fuck dude Tienes que Te voy a mandar la pelea wey ¿Pelean los mismos minutos Las viejas que los hombres? Sí wey Y cinco rounds wey En el box Nomás son dos minutos Las mujeres ¿En el box? Pelean dos minutos No mames En vez de tres Tres minutos ya No sabía eso wey I don't know dude Pinche Pero Se ven más perras Las viejas Peleando MMA wey Que boxeo wey Boxeo se miran muy ridículas wey Es que muy lentas Sí edad O sea que el deporte de mujeres Es bien lento Había visto los partidos de fútbol Pinche WNBA Cualquier cosa De mujer Es como que Un Unos dos tres velocidades Más abajo Y esas mamás Que tienen una liga en México wey De mujeres No sé No Yeah wey O sea empezaron una liga mexicana wey De mujeres wey Ni respeto le dan wey O sea Pero dije yo Fuck neta A mi las morras que es como Haz de cuenta una liga del domingo Y les pagan o que chingados Casi nada No les pagan nada Bien poco van de ganar Pues que si no hay interés del público Yeah Puedes negar el dinero right Advertisers and shit like that Yeah Like the WNBA Yo pensé que ya no existía Todavía está Y vi el otro día un comercial No mames Si Like quien chingados ve WNBA Más bien quien putas va wey Los puros familiares Los puros mujeres Oh una vez Fucking Fui con mi brother A hacer un jale A La que era la manager De su vieja De mi brother Ajá Es lesbiana right Yeah Ahí conocimos a ella Y a su A su girlfriend Or whatever Y estaba bien metida En No sé si era las de Olympics O el mundial Pero en el fútbol De mujeres Conocía a todos Y se acordaba de partidos Y esta nos dijo Hey Don't tell me quien ganó Porque La dejé grabando Ahorita lo voy a ver O sea Que en chingados ve Ese pinche partido No sé si será De porque es mujer Y Es bien que quiere Like women power Como que Yeah Podemos igual que los hombres I don't know I don't know about that Pero I mean Deporte de mujeres Yo creo que Está la Williams En el tenis Llegó a un nivel Que Más allá que un hombre Tal vez Or you know Ese Big name Right Yeah Todos la conocen Y tal vez Rhonda You know Oh yeah Que es lo más Yo creo De una deportista Femenina Pues Cuando se trata de De Promoción De pinche marketing Y ya llegaron a ese punto Wey Pero Pues Más bien era el nivel Que Hasta ahí topaba Wey Y ya viene alguien más Y nada madre Así como el chocolatito Wey I mean Llegó a ese pinche nivel Donde yeah Pero no era No le duró mucho Wey Porque Ya venían más cabrones Con mejor Fucking scale And shit Y puede que también Wey ¿Tú crees que Ese cabrón Perdió como El enfoque Wey Lo tenían Lo tenían muchos Número uno Pound for pound Sí Yo nunca pensé Que He was that good I know Right Pero yo creo Que querían build up A alguien Wey Más que nada Wey Porque no tenían A nadie No tenían A nadie Wey Pinche Es que La manera Que lo venía haciendo De que se noqueaba A todos Pues sí se veía Bien cabrón Yeah Yo no Pero Pero a quién Se estaba noqueando Wey Pero si lo Lo durmieron Bien machín Wey Y el pedo es eso ¿Sabes cómo Lo vi? Como que Ni él mismo Creía que podía ganar Y nomás se le iba a rifar Fuck Yo nomás Le voy a tirar putados A ver si le cae uno Así se miraba Wey La neta Porque bien Like Hasta cuando estaba sentado En el primer round Como que se dio cuenta Y dije Fuck No, no voy a poder Porque la Y Yo me acuerdo La primera Que ellos Esos weyes Pelearon Y yo Pensé que había ganado El chocolatito Y se la dieron A aquel wey So yo pensé Si le puede ganar Porque ya le ganó Aunque no se la dieron Pero él Entró a no matarlo No sé Yeah Es que no tiene El mismo punch Wey De volar Se miraba Wey Los golpes Wey I don't know That sucks for him Pero Oye Pues los nicaragüenses Wey Porque no han tenido A nadie Desde hace un buen rato Wey Pues el más grande Fue Arguello En Arguello Si wey Se mató What the fuck ¿Crees que lo mataron wey? No Medio fishy no Esa mamá ¿Cómo se va a matar así Con la pinche pistola wey? Es lo que es right Con los pinches dedos gordos Con el dedo gordo del pie wey Fuck Y luego el mayorga Y luego el mayorga Y nomás El mayorga El mayorga Oh si es cierto El mayorga Nah pero pinche mayorga Es un pinche Una vergüenza Para muchos wey Pero es un character Hell yeah Pinche character chingón wey Viste cuando Cuando está fumando El Moseley wey Con el cigarrillo Y se le acerca Este pinche Oh no no Que está fumando Con el cigarrillo El mayorga wey Y se le acerca Así una china A la cara de Moseley wey Y pinche Moseley Le tira así una cachetada Pero nomás le pega El puro cigarro wey Oh shit Si miraste eso No mames wey Like celobuela What the fuck Jajaja Tienes que verlo wey Está fucking cool Esa mamada wey Si wey Pinche Le da Hasta me quedé yo Wow Que putotino wey Si se mete una mosca A su casa wey Ya valió verga wey Porque ese wey Con un putazo la mata wey Y le pegan un ojo wey eh Ah que chingón Esa es la cagada Pinche Mira wey Mayorga Esa es Moseley Porque eso es wey O el mayorga No vas a decir Oh que pinche Talento que tenía En el ring Mira wey That's just hella funny Dude wey Chécate esto wey Oh shit Oh pinche culonón De la vieja Del pinche De quien es de De Moseley ¿Esa fue por la segunda ya o qué? Ah ¿Tuvieron dos wey? Si No mames No me acuerdo La neta Yo no vi la segunda Fue a pay per view ¿Tú crees? ¿Esto fue pay per view? La segunda pelea Y luego fue el mismo día Que otra pelea chingona Ah no mames Este trae un gopro Un gopro En la pinche frente wey Mira es el papá De este Sean Porter ¿Este wey? Tiene ese wey fumando wey Que What the fuck Y nunca le quitó la mirada De los ojos Sí wey Mira Oh damn dude Se quedó el mayura Con la trompa así Como que a Pedro le estaba A Pedro le estaba chupando El cigarro Y sacó Oh shit Esta no es nicotina Esa tuvo que ser la segunda Porque eso se ve muy como Para ver Si puedes vender una Oh sí wey Oh y habla español El pinche Mosley eh Nada Nah sí Sí wey Ah pinche Esto ha sido más mamón Ay la vieja ya era de atrás wey Carvate que pinche chichona Ah si habló español Mosley Sí wey habla español Habla español el cabrón Hay varios palabras en español wey Pinche Porter ¿Cómo se llama? Broner wey ¿Viste a Broner no? Que te mandé el video Yeah Guacha wey No mames Pinche pendejo Ahora si el bote wey ¿Cuántos años quieres que le den wey? Nah Pinche pendejo Yo no Miré el video en el teléfono wey Pero Yeah yo también Creo que Andaba emputado no o algo Andaba emputado con su vieja wey Y nomás Creo que se topó con un cabrón Y nomás de coraje Se lo Se lo descontó wey Ni siquiera fue en una pelea Ni nada wey Parece que algo le dijo a aquel wey Porque lo va persiguiendo Oh Como tal vez dijo Estaba jaloneando a la vieja wey Tal vez tuvo ese pensamiento Oh shit Si defiendo a esta vieja Tal vez Se va a venir conmigo Me va a decir Oh gracias por defenderme Eres mi héroe Ya ves la pinche idea Ya ves la pinche idea que tienen las películas wey Pero nada Oh Hasta se oye el puto madrazo wey Oh 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 Holy shit dude Oh, sí, hablando de mierda, sí, güey. Lo cagaron, güey. Pinche ridículo ya al bote, güey. Tiene que ir al bote, güey. Ese pinche asalt, güey. Porque son consideradas pinche weapons, ¿no? Sus pinches manos, güey. Y luego... What a ghetto ass, motherfucker, dude. La neta, güey, no puedo creer que... Ey, ¿sabes qué? Puedes presionar las charges, güey. Oh, fuck it. Una vez que se levante, güey. ¿Por qué ese güey todavía está moqueado ahorita, güey? El güey que robó cuando estaban bowling. Estaban apostando no sé cuánta feria. Ajá. Y aquel güey se lo chingó a Bronner. Le bajó unos cuantos miles de dólares. Oh, ¿sabes? Y se enojó Bronner, se peló y regresó al parking lot de ahí del bowling. Ajá. Y no sé cuántos cabrones lo traen ahí. Le sacó una pinche pistola que le regresara el dinero y todo eso. ¿Qué? Y se lo putearon. Pero el pedo es que aquel güey, you know, because it's been hood. He was like, nah, I'm not gonna press charges, ¿verdad? Like, so no lo arrestaron por eso. Yeah, but that was fucking assault. Hardcore fucking dick. Con una pistola y todo. Dude, ese güey, si no lo arrestan, güey. Si no va al bote, güey. A ese güey lo van a matar, güey. Tauro temprano. Y no creas que va a ser, oh. Va a quedar en la historia de que, oh, pinche Adriel Bronner. You know, a great fighter. Nah, fuck no. Va a quedar nomás como, yeah, se murió el pendejo. Y ya. It's todo. Pinche ridículo, güey. Y es lo que está diciendo Mauro Ronaldo cuando peleó contra García. Que se va a convertir en un cautionary tale. Como que, hey, kids. Oh, yeah. No desperdicies tu talent como este. Yep. ¿Sabes qué? También se ve en mamón el Gervonta Davis. El Davis, Davis. Qué pinche llorón, güey. El que está todo tatuado acá. No, ese güey ya se ve bien ridículo. ¿Lo viste? Como que ya se dio cuenta el pinche Mayweather, ¿no? Que dijo, oh, fuck. This motherfucker. Like, dude, tú le estás pegando atrás de la cabeza y tú le vas y te burlas de él and shit. Y luego, y se lo estaba puteando allá al otro güey. Yeah. Ya no sabía qué hacer el pinche Davis. No, y ¿sabes qué, güey? La cosa es de que pinche Mayweather lo voló, güey. La neta, güey. Lo voló tanto, güey, que ya el güey se sentía una súper estrella, güey. Ya intocable, güey. Pero parece que ese güey como que se está alejando un poco del pinche... De ese pinche morro, güey. Después de ese... Así, güey. Pues no mames, güey. Ya miró que no hay mucho chinching ahí, ¿ya? Era más que... El güey está en el pinche Errol Spence. Oh, yeah. Pero ese güey tiene más clase, güey. Es el pedo de que es callado. Sí, güey. No, no, es un character. Pero, güey, that's good. ¿Cuándo va? ¿Ya se recuperó el pinche... El... El Thurman? Esa es la que sigue. Thurman con Spence. Pero no está recuperado el güey, ¿verdad? No creo. Damn, dude. Qué pinche mamadas, ¿no? Se chingó el güey cuando apenas estaba... Yeah. Es como que ahora tiene doble trabajo, güey. Tiene que pelear again y recordarle a todos. Oh, yeah. You know? Como que fuck, dude. Yeah. So, se va a venir la pelea del pinche Canelo Galopkin, güey. Y... What the fuck, dude. Pinche Galopkin. La estrategia de llegar más pesado, güey. Qué chingada. Ya en flacol, güey. O sea, no en flacol, sino ya empezó a hacer cardio o lo que sea, güey. Porque ya ahora ya se ve más acá, güey. Pero... Estaba mirando un pinche video, güey. De los golpes que da el Canelo a los pads, güey. Y se oye el Canelo. Pa, 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 pa. ¿Verdad? Y dije... Damn, pinche velocidad, güey. Y luego miré otro de Galopkin, güey. No mames, güey. Fíjate los misiles, güey. Pa, pa, pinches golpesotes, güey. Dije... Holy fuck, dude. Pinche Canelo va a tener que... Va a tener que pelear, güey. Y... Y escoger sus putos golpes, güey. Porque si se va a querer a... A... ¿Cómo dice? A recompartir golpes, güey. Le va... Le va a caer lo peor, güey. I don't think that's the strategy. De intercambiar... No creo, güey. Pero... Pero yo creo que le va a tener que boxear, güey. Moverse como nunca se ha movido, güey. Y que no lo agarre el pinche Galopkin en las cuerdas, güey. Porque ahí es donde te mata ese cabrón. So the body is donde se tiene que cuidar. Yeah. Y... I don't know, güey. Va a estar bien interesando esa pinche fight. Pinche... Pinche Triple G. Y nomás... Tengo la curiosidad de ver, güey. Si va a haber tantos pinche seguidores del Triple G, güey. Mexicanos, güey. He has a lot of fans. He has a lot of fans. Y cuando peleó... Más que nada... Hay muchos chicanos, güey. Que siguen al Triple G, güey. Cuando peleó con el... Con el... El que tiene así pinche... Rubio. Rubio, güey. Cuando peleó en Los Ángeles. Cuando vi la pelea, güey. No mames, güey. Pinche 30 de un minuto, güey. Y se lo noquearon al güey. Y la ida, güey. Y... No mames, güey. Pinche golpe que le dio, güey. Y ahí quedó, güey. Pero... Cuando entró, güey. Me saqué de onda, güey. Porque... Puta madre, güey. Empezaron a huyar al pinche Rubio, güey. Dije... Holy shit. Yo dije... Tú le vas al que va a ganar. Y ya sabes que se le iba a fotear. Sí, güey. Pero... Ey, están peleando los Mexicans, güey. Tan siquiera. Y dale el respeto, güey. Es pinche raza este cabrón. Yeah. But... Es como... Traigan a la pinche... Pero a la vez, like... No te dejes llevar por eso a veces, you know. It's like... Por decir... Like, el Junior. Yo quise irle cuando supe que me iba a boxear. Pero como que... Oh, pero el Junior pinche... Nomás no me caía, right? So, aunque era el Mexicano, a veces iba el otro güey, you know. Pero... Pinche Junior, la neta, güey. Fuck, dude. Ya... Este güey nomás no cambia, güey. Dice que quiere pelear con Andre Ward. Dile que sea a la verga. Ese es ridículo. No, o sea... ¿En qué pinche peso quiere estar el güey? O sea, más arriba, obvio, ¿no? Quiere pelear con el Jacobs, dijo. Quiere pelear con Jacobs. Y sí lo acepta. El Jacobs yo creo que sí lo acepta, güey. Sí, pero no puede bajar, Chávez. Oh, fuck, ¿cómo no se quieren? ¿En qué peso está el Jacobs? One sixty. Oh, fuck. No, pinche... Tú, deja... No mames, güey, pinche Chávez. Ya, vete a disfrutar tu puto dinero, güey, que te dieron. Y el extra que te dieron abajo de la mesa, güey. El cheque que se robaron. ¿No te acuerdas que se robaron su cheque? Oh, yeah. Le dieron baja, ¿no? Pinche ridículo. No mames, Chávez. ¿Qué es el güey? ¿Compran amigos también o qué chingados, güey? That's what happens. Pinchas viejas sin nalgas ahí. No mames. ¿Viste? Teniendo tantas pinches viejas que hay en el pinche... En el strip, güey. Y te agarra las pinches más madreadas. De las que en el club se ven bien, pero prendes la luz y valiendo madre. Yo de pelear con el Margarito. ¿Qué? Nada, pinche Margarito. ¿Viste esa puta pelea ridícula, güey? Qué pinche descaro, güey. La neta, güey. Yeah. No puedo creer, güey, que en México todavía... Like, da vergüenza que cosas se hacen. ¿Verdad, güey? Qué pinche ridículo es, güey. Like, yeah. Nadie se sorprende que en una decisión se la den al de casa, ¿verdad? Yeah. Aunque esté cerrada, aunque fue un robo. Pero no, no mames. Viendo que ya lo van a noquear y uno el ojo. ¿Cuál ojo? ¿Estaba bien? Puta sangre ni salía, güey. Pinche pedazotes de vaselina. No, no, no. Ni siquiera, güey, ya. Esta es una pinche ridiculez que yo creo que nunca va a acabar, güey. La neta, güey. En México sigue y sigue esa pendejada, güey. La neta. Una vez peleó, este, el hermano de Nonito. Fue a México a pelear con el Solís, ¿verdad? Y, dude, toda la pelea del pinche Solís llorando al ref. Que, oh, la cabeza y la cabeza, ¿verdad? Like, no dejaba pelear. Y el ref regañando a este güey, regañándolo. Anyways, estaban dando los dos. Estaban dirty. Y el pinche ref, en un momento, le quitó un punto al Solís. Por un cabezazo. Low blow, no me acuerdo qué era. Pero el ref le quitó un punto, ¿verdad? So, pelearon, se hace que 10 rounds. ¿Cómo chingados le dan todavía 100 puntos? O sea, que 10 por cada round. Después de que le quitaron un punto. You know? It's like, ¿qué pinche descaro es ese? You know? ¿El hermano del Nonito? Sí, nada, que culeros se le hicieron. Pues yo pienso que ese güey, a lo mejor, sí le hubiera ganado. Pero es que cuando no los dejaban pelear, cada rato. No, no, no. Yeah. Ese güey, fíjate que se me hacía más bueno que Nonito. Como era, tiene más técnica. Ajá. Pero, pues, no, no. Ya no siguió, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo ese cabrón ahorita? Nomás viviendo las vejas. Yo sé que antes trabajaba de troquero o algo así. No sé si regresó. ¿Qué, Nonito? El hermano. ¿El hermano? Nonito. Yo me pregunto en veces, güey. Como ahora que, como por ejemplo, Nonito ya no puede decir que es un millonario, pero sí agarró su dinero, ¿no? Se puede decir que tiene sus pinches, su casa tal vez comprada, ¿no? Yo creo que sí. Tal vez, ¿no? Pero no le va a durar para siempre el dinero, güey, pero ¿por qué no pelea el güey? Pues no se ha retirado, pero ya hace rato que no pelea si me hace. Es que ya está bien. Y luego parece como que... Que si ya tienes más que dos kids. Como que se enfoca un chingo en eso. Like, no creo que está entrenando igual. Nada. Fuck, dude. Pero, eh. Llegó más lejos de que mucha gente pensó. Neta, ¿no? Y cuando no quedó Darcini, no íbamos en mi casa, ¿te acuerdas? That was a fucking trip, ¿verdad? Pinche el vato local, ¿verdad? Yeah. What the fuck, dude? Este... Ese orgasmo que le dio a este güey en ese momento, ¿verdad? Oh, cuando ya... Oh, el yeyo. I know that guy. ¿Qué decía? He would go Sergio. Cuando no le dio el saludo. Oh, fuck, dude. Es que su güey fue y hasta se metió en su locker room una vez, el yeyo. ¿Oh, sí? Cuando peleó a Nonito en Reno. Ajá. Fueron a ver a él y mi brother. Y este... Y se fue haciendo pendejo el yeyo. Al backstage, a los lacrums. Ajá. Y lo para el security y le dice, no, no. Y le dice yeyo, se me perdió mi badge, no sé qué. Dice, Nonito es mi primo, ¿eh? No, dice, él empieza a dar todo un cuento al security. Y se me hace que hasta algo le dicen filipino or something. Y dice, ok, 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 go, go. Y ahí se va. Y dice yeyo que abre la puerta y nomás como que entra bailando, like, what's up. Oh, nomás. Y el Nonito es like, what the fuck are you doing here? Jajajaja. Neta, wey. ¿Y tu carnal? No, él se quedó afuera. Nada más lo volteó y dijo, ya, espérame, wey. That's fucked up. Oh, shit. That's crazy. Lo traemos para que la cuente. Hell yeah, dude. That's a hell of funny, wey. No mames, wey. Pinche. Pinche Nonito se agarró a la pinche vieja que tenía. Tenía feria también, ¿eh? Es la promotora, ¿no? Es su manager, creo. ¿La manager? También ella tira putazos. ¿La has visto cuando le pega los pads? Oh, shit, no. Está en YouTube. Oh, sí. Está el papá de Nonito. Ajá. Teniendo los pads de ella. Creo que era kickboxer antes. No, órale. Pero tira putazos, for real. God damn. Yeah. Fuck, dude. Pinche, um... Pinche el este, el margarito, wey. Cuando peleó, wey. Me dio una puta lástima, wey. Ese cabrón. Como ya ni siquiera me dio coraje, wey. Como, like, wow, dude. Qué pinche... Qué caída tan gacha, wey, diste, wey. Y yo mejor... Es tal vez la imagen de... Se retiró en shit y ya... Ahí hubiera quedado, wey, ¿no? Dar lástimas, wey. Um... Oí que el pinche, wey, ese... El que salió en The Wrestler con Mickey... ¿Cómo se llama? Oh, yeah. Mickey War, ¿no? ¿Se llama? Rourke. Yeah, ese cabrón, wey. Que anda queriendo hacer una pelea, wey. Con Oscar de la Olla, wey. No con Oscar de la Olla, sino con Oscar... Con... Golden Boy. Golden Boy Promotions, en shit. Para pelear con un wey... Que tiene como 12 pérdidas y... O 9 ganadas o no sé qué chingados. Y dije yo... Wow, este cabrón. ¿Cuántos años tiene ese cabrón, wey? Es como 60. Pero no te acuerdas, pinche ridiculez... Que fue a pelear allá en Rusia. ¿Fue ese wey a pelear? ¿No te acuerdas? No, wey. Hasta el Dan Rafael de ESPN... ¿Qué? A ver... Bien enojado, like... Qué pinche falta de respeto al boxeo. Algo que claramente estaba arreglado, en shit. Peleando... Literally, peleó con un wey que estaba homeless. Era un homeless guy. ¿Qué? Ponle Mickey Rourke... En Rusia. Fight. Mickey Rourke? No. Rourke, ponle R. Oh, este no? En Rusia. Boxing. Boxing en Rusia. Oh, fuck. ¿Esta es? Esa es. What the fuck? Mira que ridiculez. Oh, shit. Yo no me acordaba de esto. Whoa. Había escuchado, wey, pero... Este wey era una carita, ¿no, wey? En sus tiempos, wey. Sí, pero... Pero se arruinó el wey con... Are you fucking kidding me? Losses, draws too. Joder, ¿cuántos tiene ese wey? Invicto, wey. Age 62, wey. No mames. ¿Tiene 62 años? Sí. Pero por eso fue allá también, wey. Que aquí no le daban su pinche boxing license. ¿Y con quién va a pelear, wey? ¿Con un pinche viejito? Mira nomás. Se me recuerda hasta al pinche Jorge Kawachi. Ah, mira ahí. Baja las manos, wey. Como que bien chingón. What the fuck, dude? 62 años, wey. ¿Y en la esquina en vez de agua le dan una puta leche con galletas o qué? Mira, qué pinche ridícula es. Wow. Ay. La gente observando como si estuviera mirando. Ah, no mames, wey. Está en el suelo. No mames. Ah, ¿pararon la pelea? Ah, ese wey como que ya no quiere pelear. Pero mira qué pinches golpecillos tan... Wow, dude. No mames, wey. Qué pinche ridícula es, wey. No puedo creerlo. Mira. Ay, baja las manos. Neta, wey. 62 años, wey, peleando. O sea, ni siquiera eran golpes de verdad. Y ni te dejan pelea con esa mamada en los hombros o sí, wey. Digo, en el codo. Pues para él, sí. Ahí en Rusia, sí. Mira. No mames, wey. Mira nomás. Es que pinche cámara lenta o qué chingados. No, y después de esto, lo entrevistan en el locker room. Ajá. Y dice ese wey, no, que en este momento hay dos o tres campeones mundiales que yo le puedo ganar. Me da cara de ese wey. Ah, ya, el pinche ruso. ¿Eso dijo el wey? Sí. Ah, pues ahí está. Mira ese cabrón. No mames, wey. Qué ridícula es. Ah, cálmate. ¿Qué chingados de 62 años, wey? ¿Guapo siempre? ¿Y por qué en Rusia, wey? ¿Qué? ¿Allá sí lo quieren o qué chingados? Se digo, es que allá pinche tranza. No mames, wey. Alex Jones calls out. Watch out back to me, que culero, ¿no, wey? Pinche, como que no quiere dejar y ya sus años, ¿verdad? El peor es que tienen, like, su imagen es bien como effeminate. Ajá. Pero luego también tiene unos papeles bien chingones, like, The Wrestler was good. La de Sin City. Oh, sí, 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 sí. Se metió en papel y luego en la de Domino. That was a badass movie. Ah, oh, sí, es cierto, Dani, me acordaba de esa, wey. Mira, wey, pinche huracán. What the fuck? ¿Qué está haciendo? We lost everything damage. Se llama Irma, wey. ¿Por qué siempre le ponen nombres así, wey? ¿De qué? ¿A qué viene, wey? Que las mujeres son bien destructoras. ¿Destroyen el corazón del hombre o qué? Sí. Ah, piscifo. Hospital, pinche. ¿Janet Jackson, todavía andas ahí dándole, cabrona? Ah, no mames. No, no quiere ver tu teta. No, no quiere ver tu teta más que pinche. ¿Cómo se llama ese, wey? Timberlake. Ya, andale. Ah, ese, wey, se agarró a esa pinche vieja, wey. ¿Cómo se llama? Oh, Jessica Bills. Hell yeah. Dude, qué pinche decisión tan chingona de ese, wey. Oh, yeah. I mean, se agarró una pinche vieja normal, wey. You know what I mean? Como, no una superestrella, pero a una de un nivel bien, wey, you know? Y mi mamá es otro. Y, fuck, yeah, dude. She's fucking fine, dude. Y luego ya como adelgazó un poco más, wey. Se lo dice, fuck, dude. Pinche, no mames, wey. Creo que andaban criticando a ese wey, wey, porque... ¿Qué andaba cogiendo viejas? No, wey, porque según va a salir cantando con Foo Fighters, wey. Haciendo coros o algo, wey. Y todos, oh, hell no. Cagando el pelo, el pedo, wey. Te miraste el video del wey que se para, wey, caminando con la lluvia, ir a... Ah, estos pinches mamás. Oh, el de la bandera. Yeah, pinche ridículo. Yeah. Lo dije que Joe Rogan le hizo el tweet. Oh, ese. Qué ridículo, wey, la neta, wey. No mames, pinche, um... Pinches escenas tan culeras, wey. Esta es la de... ¿Viste la del océano, wey, en África, wey? Pinche, algo pasó que... Como un tipo tsunami, wey. Ah, pero no tan... No tan, ah... Tan jodido, wey. Digo, tan grande, wey. Dude, he estado viendo unos videos del... El Vice Channel en YouTube. Ajá. De esos reportajes que hacen allá de África. Dude. Ese es un mundo... Shit. Mira, wey, este. En el 3-12 del 17, wey, pasó, wey. A mí no saben qué pedo, wey. Nomás se vinieron las pinches... Este es el más reciente, wey, creo. Mira, wey. Es en África, wey. Guacha, chécate los pinzas solotas, wey. Breaking news, wey, eh. Pinche... No sé si fue un temblor, wey. Y se... Ya ves que se baja el agua, ¿no? Pero mira cómo se vienen las pinches solotas, wey. Mira la gente, wey. Parada ahí, wey. Como que no saben... Si es de verdad o no. Eso nomás como que se subió la marea, ¿o qué? Sí, wey. No sé, wey. Como que bajó, wey. Esto fue en el... ¿En qué día fue? Lo subió en el 8-19, wey. El mes pasado, wey. Mira. Mira la pinche agua, wey. Llegó hasta lo que es la alberca, wey. Pasó todo lo de la alberca. Damn, dude. Parecen hormigas, wey. La neta, wey. Y han estado pasando muchos así, wey. Donde el agua se llega bien... Bien arriba, wey. Y luego hay un video donde... El video tiene un título como diciendo... ¿Dónde está el océano? Como que se bajó todo bien machín, wey. Y ya nomás quedó bien seco. Y se ven los caracoles, los caracoles. Los pinches... Los animales, pescados muertos y todo el pedo, wey. Breaking news, wey. Algo está pasando, chico. Mucho desmadre, wey. Hasta eso. ¿Qué pasaría, wey? Si llegara un pinche... Damn. Mira a los pinches hormigas, wey. Damn. Se los llevo el agua, fuck it. Si llegara a pasar algo así, wey. I mean, un pinche... Yo sé que los huracanes no... Nosotros no tenemos nada de... Nosotros no tenemos que... No podemos pasar por esos pinches huracanes y todo el pedo, wey. Pero, ¿te imaginas, wey, que nos cayera algo así, wey? I mean, pinche, ¿qué se va a inundar aquí, wey? I mean, lo que es Hayward and shit, ¿le va a caer todo el agua? Yeah, para acá no creo que te llegue. Para acá no, pues tiene que subir la puta montaña, wey. Pero, llegaría el agua bien machín, wey. Lo que sería la montaña esa de Castro Valley and shit. Porque subes esa montaña, ¿no? Y luego bajas y luego está plano y luego subes esta para llegar aquí, wey. So, yeah, se jodería todo lo que es... Oakland and shit y todo ese pedo, ¿verdad? Fuck that. No, 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 man. Pero si se va a acabar el mundo and shit. No sé de qué pinche mejor manera sería, wey. La neta, porque... Esas mamadas de... De pinche... De tsunamis. Morir ahogado es lo peor, wey. Cuando estaba morrido... Me acuerdo, wey, que me metí al pinche a lo hondo. Tenía como siete años, wey. Y me metí a lo hondo en la playa, wey. Y ya ves que vas caminando, wey. Y vas sintiendo cómo va bajando la marea. La arena, ¿no? Ya. Y ándale que había pozos, wey. Una vez cuando llegaba un pedacito, wey. No mames, wey. Puse un pinche pozo, wey. Fuf. No mames. Quise tocar el piso. El piso. La tierra, wey. Ya no había ni madres, wey. Y boom, que su madre, wey. No sé cómo le hice, wey. Pero me regresé, wey. Que su madre, wey. Pero esa es la primera vez que... Que sentí ese pinche feeling, dude. De lo que es ahogarse, wey. No poder... Está culero, wey. Yeah, wey. Y dije, fuck that. Eso sería lo peor, wey. Morir de esa pinche manera, wey. Nah, eso vale madre. Viste, ah... Viste que... Maosan, wey. Supuestamente... O el video que te mandé, wey. No sé si lo miraste, wey. Vi la mitad. O trajeron... Se me hizo más como... Un poquito más... Más creíble, wey. La neta, wey. Porque... Trajeron científicos y cabrones... Que investigan mamada y media de Rusia, wey. Ya ves que nadie quiere venir, ¿no? De los gabachos. Nadie quiere ir, wey. O sea, trajeron rusos, wey. Y pinches cabrones... Que investigan todo el pedo, el fenómeno, ni todo, ¿no? Y van, wey. Y el vato... El maosan está diciendo, ¿no? Que lo... Porque muchos se preguntan, tal vez... ¿Por qué está todo blanco? Y parece que es como de piedra, ¿no? Y es lo que dice el maosan. Que parece que lo... Lo llenaron de un polvo... Blanco, en che. Para... Para que se manteniera la carne, en che. ¿Y no? Estable. Y el vato... Ahí se ve, wey. En el video, wey. Que le corta un pedazo así de carne, en che. Y... Para ver por dentro, ¿no? Y dice... Oye, esto es lo que hace un... ¿Cómo dice? Los años hace que se... Detorice el pinche... La carne, en che. Y el vato... En la manera que están hablando, wey. Dices... Fuck. Esto se ve... Soy un poquito más real, wey. A menos de que sean cabrones que les hayan pagado, wey. ¿Y no? Porque... Se echaron la actuación desde que se bajaron del avión, wey. Hasta cuando... Con las cámaras. Sí, wey. Todos llevan sus cámaras y todos vienen como... I don't know, man. Se me hizo como bien interesante, wey. Ver las reacciones de todos esos weyes una vez que los sacaron de la caja, wey. Y dices... Wow. Como... Para ellos es como... Como ellos están como... Están más abiertos, wey. Que todos, wey. ¿No? Porque... Esa es su profesión, wey. Y... Ya llegaron al punto, wey. De... Ahora van a mirar a un extraterrestre, wey. Y van a ver si es real o no, wey. You know. Yo creo que les llega ese pinche feeling machín, ¿no? Güey, ya... Y, uh... Y ahí andan toda la bola, wey. Y pinche Mausan con su pinche trajecito de Indiana Jones. Siempre está ahí su pinche chaleza. ¿De verdad qué, cabrón? ¿Cuántas putas plumas tienes, wey? ¿Y qué traes? Unas pinches barritas. Hay un pinche bubulubu. En una de esas bolsitas. Y nada, pinche Mausan. Pero, um... Yeah, wey. Y luego la puta esfera que estaba en Los Ángeles. What the fuck, dude. ¿Miraste eso, wey? Te lo mandé el video, wey. No mames. ¿No agarraste la esfera? Dude. Una puta esfera, wey. Hace... En el 28 de marzo... De agosto, wey. En Los Ángeles, wey. En Huescovina, wey. Donde yo viví, wey. Por ciertos años, wey. Una puta esfera, wey. En el cielo, wey. Y viene el puto helicóptero. Oh, yeah, yeah, yeah. Viene el helicóptero y le está dando vueltas, wey. A la puta esfera, wey. Que está ahí nomás flotando, wey. Y dices, what the fuck? Y hay varios videos. No nomás está ese, wey. Varias personas lo captaron, wey. Y... Nah, yeah. Eso está fucking weird, man. Ok, igual. No sé si te mandé el video. Pero hay una cámara Nikon... Que hace zoom super chingón, bien clarito. Que puedes ver, fucking, la luna. Puedes ver Saturno. No me alcanzas a ver los pinches anillitos. No mames. Así que, I don't give a fuck. Alguien tiene que comprar esa cámara... Y agarrar un clear image de un pinche UFO. You know. ¿Cuánto cuesta, wey? Para alcanzar la luna, wey. I don't know. Pero parece que mucha gente tiene ese pinche lente. Vamos a look for the movie, man. You know what, dude? Qué ridículo está más grande cuando... Quieren tomarle una foto al eclipse con tu puto teléfono. No sales a mamar. Vamos a ver un pinche puntito, wey, shit. Pero si lo tomas por los lentes, como yo le hice... Y te sale... Te tomaste con los lentes, wey. Ya le puse el lente... Para verlo. Para que no se quemaran los ojos del teléfono. ¿Tú te compraste los lentes, wey? No, no los prestaron. ¿Te los prestaron, wey? ¿Qué? Oh, fuck, dude. Nah, pinche... Pinche gracias al eclipse, wey. Ya vamos a valer madre. Tantas pinches mamadas. Ah, fuck it, dude. All right, cabrones. Pinche Radio Mamón. Suscríbanse. Pinche podcast and shit. Y, um... Estamos en Twitter. ¿En dónde más estamos, wey? Instagram. Instagram and shit. Yeah. Denle pinche downloads. Y ahí para la otra. Chido. 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 Chido.